Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Hay algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Inseguro estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé sin saber qué hacer Yo te conozco y sé que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar Que vuelve solo al final No Sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Ni que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a arrepentir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé sin saber qué hacer Yo te conozco y sé que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar que vuelve solo al final Somos Estoy segura estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir Es que me harás sufrir No quiero imaginar que vuelve solo al final ¡Gracias!